Y ya abren las compuertas y están en carrera raja y momentá, cabeza al frente en los primeros 100 metros, le ataca adentro Portes Cochere y la está igualando. Para el tercero luchan Imperfect Union, Golden Halina y Dr. Cotton Jen. Van ahora al poste de los 700 y Portes Cochere limpio al frente, se despega con cuerpo y medio, raja y momentá para el segundo lugar. A tres cuerpos luchan el tercero Golden Halina, también Dr. Cotton Jen. Entrando en la recta final Portes Cochere, cuerpo y medio en la delantera, raja y momentá para el segundo a cuatro en el tercero Dr. Cotton Jen. Aquí en los 125 finales, Porte Cochere por dos cuerpos, Dr. Cotton Jen pasa al segundo y ataca, se defiende Porte Cochere. Tremendo final entre Porte Cochere y Dr. Cotton Jen, la ganadora de esta séptima prueba. Gracias por ver el video.